Seguimos, seguimos con la alegría, Joel, disculpame, simplemente uno aprovecha la oportunidad, pero bueno, te llamaban para pesar. Una buena racha hoy. Sí, gracias a Dios ya voy ganando cuatro con esta, y bueno, el caballo largó bien y ya ahí a los 100 metros ya dominaba la carrera, ganó muy bien. Joel, ¿era para ganar así, de esa manera, o te sorprendió el caballo hoy? No, a mí me sorprendió, nosotros pensábamos que era una carrerita más dura, pero bueno, corrió bien el caballo y le agradezco a todos los amigos que me dan la monta y me dan toda la confianza. Gracias, y que sigas bien y con más éxitos. Gracias.